Porque yo, porque te quiero y porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado Porque tu fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Vida encantadora y bestabiliza Con tu sonrisa me haces sorprendido Pasan los días, pasan los meses, pasan los años Sufriendo a solas y caminando y desengaño Sabes que nunca te he olvidado Porque tu fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Vida encantadora y bestabiliza Con tu sonrisa me haces soñar Pasan los días, pasan los meses, pasan los años Sufriendo a solas y caminando y desengaño Sabes que nunca te he olvidado Porque tu fuiste mi primer amor Vamos, 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 algo de divertir La sierra, nuestra tierra, sé Divisa San José Vida mía de mis ojitos Que me vine con deje Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil